Estamos emocionados, porque aquí cada vez hay mejores luchas, vamos para arriba. Esta vez, esta tercera lucha protagonizada por Ave de Fuego, Niño Maravilla, Agilbertona y Mini... Omeguita, el Omeguita. Este, señores, qué gran lucha dieron, el resultado es lo de menos ahorita, pero qué gran lucha dieron, cómo lo vieron. Mira, con unos pequeños detalles, ¿sabes? Digo, ellos dicen que traen luresa, luresa se basa a qué? A los tres, entonces uno solo no puede. Vieron, se subió a la jilbertona, tres, subió a Chico Maravilla, tres, subió a Ave de Fuego, tres. De hecho, hasta mi Omegua, te decía, no puede, no puede, uno solo no puede, ¿sí? Ahí está tan solo, jilbertona. A ti, canadona. Un saludo a toda la gente de la afición. Un saludo a todos, a usted y también, que me hace conocer con sus ciudades, pero... Pues mira, yo, ¿qué te puedo decir? Yo ya soy harto, harta de veras, estoy harta de ser buenos caballeros, tenemos un compromiso este 15 de octubre en la arena San Juan Pantitlán. Ya estoy harto, voy por ustedes. Ahorita mi equipo, estamos muy buen equipo. Es decir, ya me cagó. Porque yo siempre estoy guiando a la ruta. Entonces, queremos una lucha de revancha, de revancha hacia el super libre, porque ya estoy hasta... Este es el gorro. Este es el gordo, y esta la barquita ya me tiene en la... Entonces, queremos una lucha de revancha en su super libre. ¿A la batida de impacto? Creo que también al... Al ave, también creo que al niño maravilla. ¿Cómo lo viste, chapaco? Los chaves, no pudieron, uno solo, tuvieron que entrar los tres. La verdad, esa gracias, les ayudó mucho a nosotros. Así es. Bueno, pero ya habrá otra y van las de ustedes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahorita no sé qué se avanzaron. A que ganó un chico maravilla. Yo la verdad, no veo, no encuentro. No lo quisieron. Mi compañera se lastimó en un vuelo. A lo mejor con mi cabeza, ya no pude levantarme. No supe, este, qué pasó acá arriba, en el cuadrilátero, pero... Te aseguro que esto no se queda así, ¿sí? Vamos por más. Y nos vamos a hacer prisas, ahora sí. ¿Sale? Es que estén de aquí, ¿no? En la arena de San José. Claro, claro, aquí en mi casa. Aquí en mi casa los quiero ver nuevamente. Y nuevamente con esta dupla, les vamos a dar con todo. Así es, Ame. Estamos desde la arena de San José. Le quieren mandar un saludo a su oficina, por favor. Saluda a todos los oficinos. Perdón, un saludo a todos los oficinos de la arena de San José. Saludos a Santa María de Guadalica, calle Misa, que de ahí salió la chilla. Un saludo a todos los oficinos que nos siguen en la arena de San José. Gracias. Un saludo a toda esta bonita gente que nos acompaña. Vamos a seguir dando luchas. Y mejores. Eso. Mujita. Bueno, no, no, justamente. Y quitaron lo más, pero va a ser una rima. Eso. Así se ha dejado. Eso, desde la arena de San José. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!